Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 me hagas de al coroan mohammed sabre mohammed sabre mohammed mohammed sabre abu yalizan yunis yunis abu yalizan hemen hemen hata brinche lai aحمad aubayar abu bayar bayar abu aحمad akem qwalko legitrisi anadhoogkola inaba kurista in da tommar kasbuyan adhooke dhooke orkiyabish kiftia chargola baran bar a بول aki whicta koe lake in the mind o kule lake in dumai yedi half confusing duma yi video aaf kulelake in dumai yi beburin magout yi penjshulak awo kufo lake in dumai y el chilea y orye de ghuartan inditer ya reyzan hendrin ahora usai reyzan rayon de nato varegueda siaban agit kontrol sartapi siaban siaban agit siaban agit siaban agit agi de duke el huye dukean siaban agit ya reyzan el bjarati olympia araque siaban agit faul adarja vendia ya reyzan siaban agitida narazibuna ya reyzan siaban agit siaban agit narazibuna o faulu kartazar kartazar jibu a reyzan siaban agit dhuana o faul adarja ya reyzan agit radazine a reyzan abad al jibu a reyzan a reyzan a reyzan agit gustarte ekemi ya rizani ganja cruz semele ya rizan rayon hirish bari el warziburid hola playka iraq da asakibashu gol kere yana dog bu lvi warzir hola naba kristani ahma sardar ahma sardar gol paris gol paris ayub mohammed ayub mohammed cha tapo ahma sardari vaga karantin ayub tapat barjavandi ya yana darbandi khan dabahasti basti basti tapas buya rizan yunis yunis başterin ya rizani yari averikal diyal yana darbandi khan zaid magdid leila bergirya yana dhuke ajbo ya rizan goran bravo rayon rayon duri khistnat api kornar barjavandi ya darbandi khan da darbandi basakibash beli anjan barjavandi ya yana dhuke dat yari avrukada chargola barambar golaki sariz yerin gol paris allah ya bayar abakir allah ya zaid magdid cha asta ya zaid cha asta ya zaid magdid avrukada dili bergirya yana dhu zaid magdid asa ki harabash avrukada kibitin allah ya zaid zaid magdid kolay kalabunara harizan yunis yunis utapa buch jervai yorikiyo out barjavandi ya gol paris ramazan faysal edha kovan faysal warim tahsin kovan kovan faysal tapas bu rayon ni rayon abdul qadru awud barjavandi ya rayon ni da awud jubu ya nadhuke anja meyari yagira bistesh kula niyaba kuristan iliyari gana dhuke dhuke api shkifti api chargola barambar gol hai ki zaid magdid tapas bu arizan hendrin ya rizan genc hendrin hendrin buo sardar arif sardar 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 arif sardar jantrin shiva sardar sardar navar asar ya rizananda sardar allahua ekbar ya sardar allah ya sardar jantrin shiva sardar arif sardar arif harim burhan rayon adar bendi khan bish de chargol white green chargol indi tiju jitumar ken beli yari ken bayara wabakir gool paris kovan faysal shiha tape brytan ravu bayara wu kovan faysal kovan ekstar tapas bu arizan harim harim tahsine dhyana dhuke dhish bi bahar biten shiyanin harim tahsini buo yariya barambar yanao shirta lkula nhaaba araqid gara biste da in korean goran goonis yunis 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 yuri zanine yunis 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 enwer doma yi khulekin yariyye doma yi khulek ¡Suscríbete! 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 está pasando por la derecha voy a rezar aram aram qadr aram ya nadar bandi khan kontrol la tabla enjan bergawandia ya nadu kida gol paris covan bravo covan faysal hasta que harabas tiyari abrikada portal firna tapen ya nadu kba string gol paris again chupas arojish bu ya nadu k etiari abrikada gol paris covan faysal apai qadrish hata brinja la letra aram qadr aram aram jubu hasti pastid galia rizan de war fariqi ahmed sardar del muhammad azzat aram qadr aram aram qadr kapten ya na dar bandi galia rizan hendrin arara at ya pashqaf ya psii aggola barambar china siena chaklawa psigola barambar golake barambar izاخu gol en dhoki de gol shavyu mumuni aحمad arrasa ziyat ya tag matte gol paris covan faysal si atapé britain kován faisal si atapé control cat brad y ucham chamal anjom tanu kabé golaff en jamajid barjamandiya yana dukida akri sarkaptin sarchuar qurnatumarker gola kibaran barchinna bech margaholir golen wakiavi el sarchir wanatumarker do gola bar do golan wakiaven heri shakayidrj bu darbant mohammad 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 sabr tappahat abrin mohammad mohammad hatabrin aarif ejbo aram qadr aram qadr hachkulayk isdakri inyariya afroka advan hachkulaykanda spanche kulaykin maine arizan farman hatabrinis bayar abo bakir allah ya bayar bayar abo bakir diri khisna tappi bayar ejbo sardar arif sardar jbo hendrin anderin jbo bayar bayar ju bewar farig bayar farigishbo hendrim jbo yawazak ejwaan yarizan enggancha hendrin nae ser käftibu enriza ni académia pires arrasa arizan arif arizan académia pires el náfrízena dúgulán aaba kurdistán yda tapakadía blind gol parís covan faisal shiata pe britain covan faisal shiata pe britain covan faisal toana osmán dadvan yaya abrika covan tapaj bu arizan rayani rayan abd al-qadr gol kere hula pliq yalawin araqid gilyano dhúgul warziburi shi dhúgul darbazi hula náaba araqid katan abrikad dresi dhúgul náaba kurdistán yda aram qadr aram aram qadr aram buna dafara panerti matrasiak buch dar vayargi pe gore rayanar harim borhane neser keftibu nivai keda nivai dhúgida yana darbandi khan eb kumyar yitkir bale jdhasdana dhalifan wakir kuachar gol sarbina tumarkirin ya rizan mohammed mahmud sardar ahmad sardar ajbo arif ajbo hendrín ya rizan hendrín hendrín o faul bergawandia yana dhúgida faul jbu yana dhúgida faul jbu yana dhúgida yariyashirwana pechmargaholir dumaii khat po akkabib dhúgula barambar dhúgula faul sardar ajbo rizan hendrín faul bergawandia darbandi khanda a 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